Lagunillense Online presenta Y Amarte es esencial Me desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más Deja pegarme si me lo permites Cree en mí, no te limites El nene puede ser que te excites Ven, baila conmigo, yo hago que lubriques Si tú me quieres, yo quiero y me atrevo Si yo quiero, tú me quieres y te atreves Tú sabes que por ti me muero Vente que yo aquí te espero Tú y yo solos en mi cuarto En una esquina haciéndonos canto Se siente fuera de control Te quiero hasta que salga el sol Tengo tantas ganas de ti Amarte es esencial Me desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más Y mientras tanto sigo esperando Que va a pasar contigo y conmigo Mami yo quisiera volver a ser tu amigo Y tener los privilegios Que teníamos antes en el colegio En serio, yo soy de tu promedio Mi chamba aquí está tan bonita Tú sabes que aquí se te quiere De gratis se te quiere Y el nene la quiere a usted Todos los días, la semana Bienvenida aquí en mi cama eres tú Porque tengo tantas ganas de ti Amarte es esencial Me desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más Me desespero si no estás aquí Y miras diferente Me interrumpes y terminas la razón Siempre tienes la razón Tú, libre tú de siempre Tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz El director del Liceo Nacional Bolivariano Profesor César Martínez Valero Licenciado Carlos Víctor Queda continuado este acto de grado El séptimo de la séptima promoción Un fuerte aplauso Y la verdad me da igual Y la verdad me da igual Abajo cadena Abajo cadena Gritaba el Señor Gritaba el Señor Gritaba el Señor Y el pobre suyo salí de la vía A este santo nombre Templo de favor El grito egoísmo Que otra vez truncó A este santo nombre A este santo nombre Venlo Licenciado Carlos Viguez Cumplidas todas las formalidades de ley Solicito ante usted Se confiera en entregarlos Los títulos de educación media general Mención ciencia en nombre de todos los estudiantes Juan Seguido Invisible como el aire Muy buenos días Es para mí un gran honor hablar en nombre de todos mis compañeros hoy es un día muy especial para nosotros y a las personas que realmente nos ayudaron en cada momento de nuestras vidas para que hoy podamos llamarnos vacilleras Hemos vivido muchas cosas importantes en esta institución son recuerdos que nos acompañarán siempre, cada momento con nuestros amigos estos de pelo por las actividades ¿A quién no le ocurrió esto? A la mayoría Algunos encontraron entre los pasillos del amor otros el respeto de todos y otras personas tomaron la decisión de ser madres y padres pero de una cosa estoy segura que cada uno de nosotros hemos tenido dificultades y hoy hemos demostrado que las hemos superado Sé que aún queda mucho camino por recorrer pero hoy hemos finalizado una importante etapa de nuestras vidas Tendremos aún más cosas por superar pero Dios está con nosotros y Él nos ayudará a lograr todos nuestros sueños Ahora disfrutemos de este día para que nunca olvidemos gozarnos por este triunfo tan grande que hoy pudimos obtener Muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.